Estamos preparados para comenzar una noche más con el clásico del misterio en toda la comuna de Curacabí. Siempre somos los primeros, así que, ¿qué quieren que les diga? ¿Comenzamos? ¿Qué les parece? Estamos listos para abordar e iniciar este viaje por el misterio en La Barcaza de lo Desconocido. La Barcaza de lo Desconocido La Barcaza de lo Desconocido Están alternando, no es que haya un taco que esté detenida la ruta, no, están alternando. Había pasado anteriormente, así que, para que tengan conocimientos, actualización del estado de rutas en Curacabí. Datos, datos, datos. Tenemos nuestras actividades para que puedan asistir. Estos están ubicados ahí en Cuyuncabí, en la parcela 27, si no me equivoco, Museo del Audio, para que lo puedan buscar a través de internet. Esperando que las condiciones climatológicas también sean favorables para la observación del cielo, porque vamos a tener unos equipos para poder ver las estrellas. Pero también tenemos material físico para poder, puedan ver lo que se hace en Curacabí en base a este tipo de actividades. Es la información también que tenemos para el día de mañana a partir de las 18, pero nosotros como equipo vamos a estar a eso de las 20 horas. Está como a las 10, 10 y media más o menos. Para que puedan disfrutar, todos los curacabinanos puedan asistir de manera gratuita, para que vayan al Museo del Audio, ubicado ahí en Cuyuncabí. Y puedan ver también las maravillas que tiene este lugar y también encontrarnos con quien les habla Mario González, mostrando todo el trabajo y actividades que hace el equipo de Observador Estrellas Chile. Es el dato que les quería entregar a esta hora de la noche. Y con la música de Desierto Arte Elqui, comenzamos el programa del día de hoy. Gracias Javier Castro. Hoy aprovechando está el podcast Legión Oculta con la entrevista de Javier Castro. Está muy entretenida, muy, muy buena. Para que puedan dirigirse al canal de YouTube de Ode Chile, puedan escuchar, dar un like y compartir esa tremenda entrevista que tuvimos aquella oportunidad. Un poco controversial, pero muy interesante en la vida de quien estamos escuchando. Esta música de Javier Castro estuvo con nosotros en la entrevista de la semana. Y dentro de poco, o posiblemente mañana, también se lance el podcast Legión Oculta con la entrevista de la semana. O sea, disculpen, con Jueves de Ufología. Jueves de Ufología con dos temáticas interesantes. El extraterrestre de Aurora en Texas y el sol que baila en Fátima en 1917. Para que lo puedan escuchar, está entretenido, muy bueno, en el canal de YouTube de Ode Chile. Comenzamos de lleno saludando a nuestros queridos amigos. A Nacho de RBT, uno de los primeros en llegar al programa y dejar un saludo en la caja de comentarios. Si es que no me equivoco, porque estaba viendo los equipos acá. Deme un segundito, voy a colocar desde el principio los mensajes para que nuestros amigos puedan ya saludar como corresponde a todos los que están presentes. Deme un segundito. Deme un segundito, voy a pasar por acá. Me alejo un poco el micrófono. Ahí está, ahí está, perfecto. También saludamos a Verónica FS, nuestra querida amiga Verito, muy buenas noches, gracias por estar presenta y saludando al capitán. También para Reynaldo Uribe, para Green Reaper que nos está viendo desde Sydney, Australia, desde las lejanas tierras de los canguros. También para Álvaro Romero que está desde Maipú. Agradecido por su presencia, su comentario, su like y también compartir el programa. Recuerden que eso se agradece mucho, porque no todos lo hacen. También para nuestro amigo El Caldera, buenas noches querido amigo desde La Pituca, desde Coyuncabí. Por acá también saludamos a Jimena Palma. Muy buenas noches también para Fernando Famoso Meneses, bienvenido. Para Creador de la Tierra, o sea, Gerardo Vega. ¿Quién más está por acá para saludarlos a esta hora de la noche? Gabriel Escudero, bienvenido a la barcaza de los desconocidos. También para Felipe Arregada, desde Las Rosas, acá en Culecabí, saludando al capitán y a todos los barcasianos. También para la señora Elizabeth Antibilo, muy buenas noches, dama, bienvenida. Tome asiento aquí en la barcaza. También nos vamos a Cocholwe para saludar a Karen Macaya, desde Tropiconce. Concepción para ustedes, señorita, un saludo súper grande. Y ahí nos está enviando un cariñoso abrazo desde la distancia. Por acá, saludos para Fernando que está enfermito. Buenas vieras para usted, querido amigo. ¿Quién más me queda por saludar? Para Cazador de Corilas de Tal Tal. ¡Ay, qué hermosa tierra y playa del flamenco de Tal Tal! Oye, qué linda ciudad. Qué linda ciudad de Tal Tal. Sobre todo el camino a la costa que va hacia... Siempre se me olvida el nombre, sopopas. Poposa, Poposa. Siempre se me olvida el nombre. Les pido disculpas, pero Tal Tal, una hermosa zona espectacular. Y quiero puro volver allá, a la playa del flamenco. Espectacular. Bonitos recuerdos, muy lindos recuerdos. Saludos para el señor Ivaleco Valenzuela, desde Ufónica. Recuerden, Ufónica, a las 22.30 horas los días sábados. Ahí está nuestro querido amigo Ivaleco con Antonio Chávez. También por acá, saludos para Mario Holguín, desde el norte de nuestro país. ¡Bienvenido! Por acá, Green Reaper dice, Data Sonicification, información del telescopio recreada en audio. Sería bonito para el museo del audio. Sí, pues, eso es verdad. Un saludo para nuestro querido amigo Javier Castro, ya que estábamos pelándolo hace un momento, contando la entrevista que tuvimos a través del podcast Legión Oculta, con la música que escuchamos de fondo del disco Cruz del Sur, en el tema Pleiades. Saludamos a cierto arte, Javier Castro, junto a Mónica, saludando al capitán y también apareciendo después de una larga ausencia. Ahí en el podcast explica el por qué. No se lo pierdan, está muy buena. Paposo, gracias Mario. Muchas gracias. ¿Microcortes? No, al menos se escucha bien. ¿Se escucha bien o se escucha mal? Pueblo de Paposo. Oye, la mejor carbonada después de la de mi vieja es allá en Paposo. Las mejores. Quiero puro volver, les digo al tiro. Aparece en el panel de la explosión musical. Ah, gracias, gracias, gracias. Gracias Nachito, gracias Nachito. Ahí sí, gracias Nacho por ese datazo. Casi se me va el banner. Si no, no seríamos la barcaza. Bueno, estamos listos para comenzar el programa del día de hoy porque viene de miedo de aquellos que muchas veces te sacan de casilla y nos vamos a ir con calma, con calma el relato del día de hoy, por lo menos para solventar lo que acaba de pasar en el partido, a lo mismo, a lo mismo el partido, así que vamos con la música. Saludos para Germán Manríquez, que nos está viendo desde Cartagena, alias el tío Germán, rostro hermoso. ¿Qué más me queda por saludar? Nada más, estaríamos listos. Comencemos. La barcaza, con todo el misterio, con todo el terror, con todo lo paranormal que nos reúne cada día jueves por la 106.3 FM Music. Por si acaso, si mi voz se escucha media rara, se escucha un poco rara, es porque estuve grabando antes de comenzar el programa, una hora de grabación, créanme que la garganta no me aguanto, aunque en todo caso los niveles de voz, acá por lo menos tengo los micrófonos que puedo dar audio, pero en caso de cualquier cosa, si se va la voz un poco para que me puedan entender también. Estaba grabando toda la semana, el programa de ayer con Paolo, que le mando un saludo súper grande, el martes Enigmas, el podcast que ya lo voy a lanzar un ratito más, ahí estamos viendo si el domingo hacemos conversatorio, porque tengo algunas actividades temprano que hacer y no creo que alcance a hacer el programa. Bueno, ahí vamos viendo en el camino. Bueno, como les contaba, el programa del día de hoy viene cargado del ámbito paranormal, también con algo de sazón, de mitología y leyenda, que por favor no lo confundan con el fenómeno OVNI, esa manía que tienen de entremezclar situaciones que son totalmente distintas, sí, actúan casi de la misma forma, pero, 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 pero no tienen nada que ver. Paranormal 100%. Así que, bueno, y ya que estábamos hablando de tal tal, por esas casualidades de la vida, el caso del día de hoy viene desde el norte de nuestro país, no de tal tal, no. Un poquito más abajo, mucho, mucho, mucho más abajo, y nos vamos a dirigir a La Serena, increíblemente, cuarta, cuarta región de nuestro país. Carta, eh, Cartagenaque de La Serena, un lugar céntrico, eh, donde nuestra testigo, bueno, son, son dos, son la, son la, en este caso el matrimonio, Rafaela y el Leo. Un saludo súper grande para ellos, que los conocí hace muchos años atrás, y bueno, este relato llegó a mi haber, por habernos conocido cuando trabajé un tiempo en La Serena, haciendo el plano regulador, cuando estaba en el lado oscuro, para la Rafa y el Leo. Un saludo súper grande, muchachos, espero que estén muy bien, y a la vez también gracias por haber confiado, bueno, ya me conocían de antemano, del año 2004, 2005, más o menos, y ellos me hicieron mención de este caso, de este suceso 100% relacionado al ámbito paranormal. Vamos a comenzar de lleno, así de una, hablamos al tiro, brujería, aunque no es el tema central, ojo, ellos claramente, una pareja que llevan conociéndose de años, del liceo inclusive, por lo que eran desde tercero medio, ellos andan por ahí con mi edad, tienen como un año, dos años más que yo, más o menos, entonces los tiempos, eh, cuando yo los conocí, eran porolos todavía, ya después se casaron, eh, a ver, si le falta la voz, tómese para el estrés, tómese tres para, ah, ya, ya entendí, jaja, el estrés, quiero porodormir, ya, volviendo al caso, ellos en ese tiempo, pololeaban, pero, llevaban poco tiempo, y según lo que me contaron, bueno, en esa oportunidad, algo, algo me hicieron mención, y de verdad les pido disculpas, y ellos lo saben en todo caso, no los tomé mucho en consideración, porque estaba trabajando en aquella oportunidad, después hablamos por teléfono, después por Messenger, por MC, imagínense, en aquellos años, el Leo siempre me contaba que lo habíamos pasado muy bien, porque igual salimos a carretear en ese tiempo, cuando trabajaba, nos fuimos inclusive hasta el barrio Inglespo, en Coquimbo, inclusive, les confieso, que con ellos, y con otros amigos, que habíamos ido a trabajar, hasta fuimos al faro de la serena, no les puedo decir, a beber un poco, a pasarlo bien, cerveza, nada más, teníamos conductor designado, y ahí nos pudimos conocer más, que hasta ahí, muy buena onda, muy buena onda, y dentro de todo eso, saludamos a Rosario Borges, que llega desde Punta Arena, que nadie está echándole de menos a mi contramaestre, pensé que le había, le había pasado algo, pero no, está junto a nosotros, nuestra querida amiga, Contra Artulia, y Contra Maestre, Rosario Borges, bueno, yo le dije anteriormente, que el tema, vamos a comenzar de lleno, con el asunto de brujería, sí, lo hemos hablado un millón de veces, lo hemos tratado de distintas formas, aquí en la radio, aunque no es el tema central, pero tenemos que comenzar con eso, el tema, es que la Rafa con el Leo, cuando se conocieron, el Leo venía terminando de una relación, más o menos tóxica, tóxica, lo que se habla el día de hoy, estamos hablando de una persona celópata, o sea, celópata la iba a buscar a todas partes, a pesar de que había pololeado el Leo con la Rafa en el liceo, esto era un tiempo separado, es lo más raro, y ese tiempo de separación, el Leo se las dio de galán, y conoció a alguien, era menor que él, mucho menor, pero una tipa, o sea, entre ellos dos me contaban, y me contaban las cosas que ella hacía, y era horrible, era horrible, o sea, o sea, lo más suave, lo más suave que, que para morirse la risa, esta tipa no lo dejaba, que fuera a jugar a la pelota, porque según ella, iba a ir su ex, la Rafa ahora, que es su señora, súper raro, entonces, inclusive, en una oportunidad, esta tipa, le había echado bismuto, a la bebida, ustedes saben lo que es bismuto, y esto le provocó problemas intestinales, y al final, no pudo ir a jugar al fútbol, ese es uno de los tantos ejemplos, le mojaba los zapatos, lo iba a ver justo cuando él iba a salir, a pesar de que estaban pololeando, súper, tóxica, tóxica, mala, mala, es mala, ahora, que es lo que pasó, el Leo, la finiquitó, como era jugador de fútbol, la finiquitó, y terminó con ella, y, bueno, el tema, es que el Leo se llevó, ciertas cosas que ella le había regalado, entre ellas un peluche, recuerda muy bien un peluche de un elefante, era, creo que se parecía mucho al elefante del Jumbo, un peluche grande, y el tema, es que después de pololear, el Leo le pasaron puras, puras cosas malas, casi lo quedaron jugando fútbol, estuvo enfermo, le había ido mal en el trabajo, tuvo un accidente en el auto, que se había comprado un Fiat Palio rojo, todavía me acuerdo del auto, lo tenía en ese tiempo, le había chocado, en una parte, tuvo problemas con carabineros, lo pillaron sin cinturón de seguridad, licenciada vencida, y eso que recién, la había sacado como menor de edad con los papás, en ese tiempo, pues entonces, era, era tema, y un día, se estaba súper mal, y la Rafa lo llamó, diciéndole cómo estaba, pues entonces le dijo, no, y ahí le contó, no, estoy re mal, tengo, me pasan, puras peripecias, puros temas, entonces ya, le dijo, ya, nos conocíamos hace años, ya, te voy a ir a ver, y la Rafa la fue, fue a ver al Leo a su casa, como ya se conocían, llegó a la casa, y ya con los papás, llegó, y me decía ella, cuando conversábamos, que llegó súper canchera, como, aquí volvivo, estas son mis tierras, y la mamá súper contenta de verla, y cosas por el estilo, y conversando, entre cosas y cosas, vio que el Leo estaba flaco, flaco como perro, ojeroso, todo el asunto, y le hace mención, que no era tanto, y que lo iba a llevar al hospital, y lo llevó al hospital, y allá le dijeron, que de salud, sí, estaba súper decaído, súper mal, hicieron exámenes, sangre, orina, y todo ese tipo de cosas, y los exámenes no arrojaban nada, y seguía mal, seguía como súper, en otra, como súper volado, súper extraño, lo que le pasaba, al Leo, y ella, de repente, conversando con la mamá, le dice, oye, ¿no será que, le habrán hecho algún trabajo al Leo? Y la mamá, le decía, capaz, y, y de repente, la mamá se acordó, dijo, esa es que, yo tengo una amiga, que conoce a un caballero, que es medio místico, que, lee la orina, leía la orina, ¿cachai? Entonces, y muchas otras cosas, po, pero el Leo, no sé si querrá ir, así que, ¿qué hicieron? Se juntaron las dos, ya llevan, un mes más o menos, ni siquiera habían vuelto, solamente conversaban, ni siquiera habían vuelto, conversando y conversando, hasta que llegaron al acuerdo, entre las dos, porque ya se conocían de mucho tiempo, de llevar al León del Caballero, y lo hicieron, en primera instancia, lo llevaron engañado, le dijeron, oye, pu, es que, necesito que me ayudes con algo, le decía a la Rafa, y la mamá le dijo, ya, yo te acompaño, Leo, vamos, pero mamá, vamos, me contaban los chiquillos, y lo llevaron engañado, y al final, llegaron donde el Caballero, me cuenta que, de la Serena, hacia arriba, o sea, casi camino al Valle del Quí, mano derecha, hay unas villas, y hay unas casas bien bonitas, ahí vivía el Caballero, no, no se acuerda, o sea, si se acuerda el nombre, pero no lo voy a decir tampoco, si, por aquí estamos con cosas, y ya, eso ya, van a saber quién es, pues si son de la Cuarta Región, lo van a conocer, lo único que le dicen, el doctor, nada más, y de repente, tocan la puerta, y le digo, oye, qué onda, y dice, no, si, digamos de un caballero, que te va a ver, ya, y el Leo dijo, pucha, ya me jodieron, no con esas palabras, y entraron, y el caballero, claro, era una casa de dos pisos, como comenta, oscura, y lo que le llamó la atención, que tenía, varias imágenes de las, de vírgenes, crucifijo, imágenes, de Juan Pablo II, todavía se acuerda de ese detalle, y otras cosas más, creo que maté la salida del audio del celular, solo escucho Clave Morse, es raro, no dice Claudia, Jessica Pérez, oye, Jessica, o sea, Claudia, nos puede llamar al WhatsApp de la radio, mucho mejor, mira, al más 569-73-4354-28, llámanos a ese número telefónico, querida amiga, y ahí te vamos a sacar al aire, ahí está el teléfono en la caja de comentarios, llamada por WhatsApp, y yo te contesto acá, y podemos salir al aire, y nos puedes contar tu experiencia, y cosas por el estilo, Terinca, ya, volviendo al caso, fueron a ver al caballero, y el caballero era, a mí me bota, y se corta, pero llaman al teléfono que está acá, porque le acabo de colocar en la caja de comentarios, lo voy a volver a, a repetir, ahí está, más 569-73-4354-28, ya, fueron a ver al caballero, y le explicaron lo que estaba pasando, el caballero me cuenta que, era de pelo blanco, muy blanco, a pesar de que se veía joven, pelo blanco, pero largo, y usaba como tipo, tipo colita, el caballero, entonces el caballero, dice, ah, usted es la señora tanto, sí, y él debe ser el Leo, sí, y ella la Rafaela, sí, ya, asiento, y está a los tres, y frente al caballero, en el living, le dice, ya, pasen a mi oficina, ¿cachau? dijo, oficina, fueron a la oficina, y claro, el lugar era oscuro, pasado incienso, pasado a, a sagumerio, me decía, muy pasado sagumerio, tenía una, una calavera, pero, dijo, se asustó, dijo, no se preocupe, si es de adorno, si es de yeso, y cosas por el estilo, tenía unas botellas con agua, y cosas por el estilo, un cuaderno, varios lápices, y más imágenes de vir, de vírgenes, ¿cachai? y otras cosas más, po, meas rara, y el caballero toma el cuaderno, lo abre, y dice, ya, vamos a ver, qué sucede, algo me contó tu mamá, que te estaban pasando cosas raras, y el dedo se ve así, y se nota que tú no crees, ah, puesto que mi mamá le dijo eso, ya, y comenzó a escribir, y se dio cuenta que en el libro no escribía, eran puras rayas, 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 ya, mi hijito, y se la tira de una, la mamá, no le dijo nada al caballero, al doctor, a Rafaela, que en ese tiempo, bueno, no eran nada, nuevamente, aunque estaban juntos, entre comillas, tampoco le había dicho nada, porque no conocía al caballero, menos el Leo, va el caballero y le dice, mmm, rubia, más joven que tú, mmm, ella viene del sur, cierto, y el Leo lo quedó mirando, le dijo, mamá, cómo le fuiste a decir, no hijo, si no le ha dicho nada, no se lo ocupe, señor Alencia, y le comenzó a tirar rayas, 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 mmm, lo único que decía, mmm, era lo que más se acordaba, cuento corto, el caballero, de ahí, uno comienza a, a cuestionarse, este tipo de demancias, cuando, uno los considera como chantas, como fake, o que solamente quieren sacar plata, si les cobró, no mucho, pero en ese tiempo les cobró como, ocho mil pesos, por la atención, era más que en él, él dijo que con eso iba a comprar, cosas para su, sus cositas, ustedes me entienden, y, y le comienza a hablar, y, describe tal cual, la relación, que había tenido Leo, con esta muchacha, no le dijo la cantidad exacta de años, pero si le dijo que era joven, más joven que él, que era rubia, que, hay un detalle súper importante, que, la, Rafaela después, cuando me contó por primera vez, no voy a repetir el chilenismo que dijo, sino que, dijo, me permito un garabato, cierto, este weón, cali, y le mando un, un papi en la cabeza, se andaba con cabras chicas, decía, y se metió en el medio problema, ya, bueno, volviendo al tema, le escribe tal cual, como era, todo lo que había pasado, y le dice, oye, tú te quedaste con algo de ella, sí, y tiraba a raya el caballero, tiraba a raya, tiraba a raya, te pasó, algo, con carabinero, sí, con tu auto, tú estás enfermo, y el caballero, le lanzaba cosas, le lanzaba por ideas, y decía, y, decía el caballero, y anotaba, anotaba, y cada cosa, eran muy cercanas, demasiado cercanas, para alguien que era escéptico, como, como el leo, aunque ahora ya no es escéptico, con lo que le pasó, está haciendo calor, déjame un segundito, voy a prender el aire, ya, déjame un segundito, ya, ahora sí, y estuvieron harto rato, comenta que estuvieron como, unos 40 minutos, y el caballero, se paraba, iba al living, traía otro lápiz, de otro color, y hacía las rayas, y miraba el cuaderno, y como la habitación estaba, la oficina estaba súper oscura, ella veía buenas rayas, para todos lados, lápiz verde, lápiz rojo, lápiz azul, lápiz negro, puras rayas, rayas, y le vuelvo a recalcar, esta niña, la de faldita corta, le decía, y se moría, y le decía, la niña de faldita corta, le decía, familiares del sur, cierto, no sé, ya, te digo, al tiro, ella tiene familiares, en el sur, bien para el sur, y mi amigo, en su casa, en su pieza, tiene algo de ella, algo grande, de color gris, le decía, bótelo, sáquelo de ahí, porque eso está impregnado, con algo que no le voy a decir, que no le va a gustar, y eso, viene con un trabajo, le decía, como con un trabajo, y la mamá la quedó mirando, dijo, me está ahí diciendo, sí, y decía, de nuevo, y volví a rayar el cuaderno, pero esto, es demasiado fuerte, me dijo, porque esto es de tierras oscuras del sur, y la señora dice, del sur, de Chile, no, me dijo, un poquito más al norte, pasado Talca, antes de llegar a Chillán, me dijo, puede ser de Cauquenes, dice, y claro, ya después, cuando con el tiempo, comencé a indagar, investigar, y ese lugar, se caracteriza por ciertos rayos brujos, como acá, cura que vi, ya me voy a meter en el problema de nuevo, bueno, dijo, pero no se preocupe, no se preocupe, llegaron a tiempo, porque este cabro está pedido, unos meses más, y se nos va, así decía el caballero, de nuevo, acá está la cabeza, según lo que me decía la Rafa, porque le dio vergüenza, contarme bien las cosas, aunque después por Messenger, conversaba con los, éramos los tres, que estábamos en un grupo, y conversábamos, y me contaba, como está, aunque perdimos contacto, y volvimos, hace muy poco, hace años que no hablábamos, hace como cuatro meses, atrás que conversamos, saludos para Bernabé, no lo invoque, porfa, ustedes no van a venir a ver, por lo que estoy hablando, ya, y le dice, no se preocupe, mi amigo, el fuego se apaga con fuego, dijo, y usted sabe a lo que me refiero, don Leo, don Leonardo, le dijo, don Leonardo, leí, le voy a decir, después le cambié el nombre, se lo vi al nombre, le decía otro, esto queda hasta aquí, porque sé de dónde viene todo esto, yo trabajo con personas, que conocen todo esto, inclusive, alguien me va a ayudar, y la Rafa le dice, pero venimos a que nos ayude, sí, es que lo que pasa es que, este tipo de trabajo, yo no los puedo hacer, no lo puedo hacer, porque mis maestros no me lo permiten, por el tipo de trabajo, y ahí explicaba, y claro, me comenzó a ayudar también, en el asunto de investigar, que cada trabajo, tenía su forma de tratar, no que, no es como el mentolatum, que sirve para todo, sino que cada persona tenía su, las personas que trabajan en ese aspecto, tienen su nivel, ¿qué hace el bismuto? el bismuto es un laxante, por si acaso, ahora, le dijo, no puedo hacer ese trabajo, pero mi amigo sí, y dije, ¿tú es que se quedaron mirando amigo? sí, pues mi amigo, el que está ahí en la escalera, ahí, el leo me contaba, me contaba con la Rafa, bueno, ahora hablé con el leo, en todo caso, me contaba que, tocaron la vuelta, y comenta que, era la oficina, bueno, era un, era un sucucho, le decía sucucho el leo, pero era como una pieza, que a su espalda, tenía como una biblioteca, con imágenes, libros, crucifijos, imágenes de virgen, todas esas cosas, y, tenía una, un escritorio, detrás, eh, frente al caballero, estaba, las, las, la, en este caso, la, así donde se sentaban, y había una escalera por un segundo piso, una escalera de madera, y ahí el caballero, el doctor, le dice, no, mi amigo los va a ayudar, el que está ahí en la, en la escalera, y se dan vuelta, vos, a mirar, y no ven nada, porque está, turbio el ambiente, turbio me refiero, que tenía solamente una pequeña lámpara, encendida dentro de la pieza, o sea, de la oficina, y algo se veía hacia la, hacia la escalera, y todos se quedaron mirando, le decían, pero, ¿quién nos va a ayudar, si nosotros venimos a pedir ayuda? No, si usted, usted va a salir de este, de este, de este tete, va a salir delatado, se va a solucionar todo, pero yo no lo puedo hacer, mi amiguito, el que me traje del sur, de la misma tierra, lo va a ayudar, pero, ¿quién? pues todos se comenzaban a cuestionar, y decir, ¿qué onda? y de repente, lo único que escuchan, que la escalera cruje, y alguien comienza a subir, comienza a subir la escalera, y todos quedaron así, ¡oh! ¿qué onda? De verdad, eh, me contaban que la mamá del leo, se paró, quería salir arrancando, y el cabrón dijo, no, no, tranquila, si, él es mi amigo, me lo traje del sur, él me ayuda, y todos quedaron, un fantasma, o, o alguien, algún espíritu que lo ayuda, que está ahí, o, y ahí comenzaron a, a cachar, que el viejito, era medio, medio, medio brujo, medio brujito, y, todos quedaron mirándose, ay, para mí, que, o es un espíritu, o es algo, dijo, no, 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 y ahí la señora dice, ah, tiene un espíritu, no, no, si, es un duende, es un duende, que está ahí, dijo, acaba de subir, porque fue a buscar sus cosas, y él, como, tenemos comunicación, él le explicaba, que tenían como, un vínculo súper grande, y él decía que, se lo habían regalado como mascota, y al final son amigos, y él lo ayudaba en sus trabajos, entonces le dijo, no, mi amigo los va a ayudar, fue a buscar sus cosas, porque se va a ir con ustedes, y de ahí ya quedó la embarrada, porque se quedaron mirando, y la señora, la mamá del leo, se le ocupe su pie, y quería puro ir, él dijo, no se le ocupe señora, tranquila, tranquila, si no va a molestar, él va a ser, cuando de repente, cuando estaba hablando el caballero, comienza a sentir la escalera, nuevamente, que comienza a bajar, y crujía la madera, y ahí la señora, se tiró al suelo, se cayó detrás, y se puso a llorar, de miedo, entonces ahí, el caballero, el doctor se paró, le dijo, tranquila, tranquila, y le quedó viniendo, ya, hácelo, hácelo, hácelo piola, para que no sustede a la gente, y ahí la señora, como que volvió en sí, le dijo, que nos va a ayudar, tranquila, se va a quedar acá, pero nos va a ayudar, ahora, y es lo que sucedió, la reunión, finalizó después de casi 45 minutos, y le dijo, mi amigo, los va a ir a ayudar, y se va a quedar, hasta cuando esté, esté todo listo, pero usted don Leo, don Leonardo, tiene que tomarse, esa cuestión que tiene, en su casa, tiene que tomarlo, y eso fue lo que me llamó, mucho la atención, de la forma, en la cual le dijo, como lo tenía que eliminar, o sea, no quiero dar datos tampoco, no sé si será verdad, no sé si será cierto, dijo que, dentro de dos bolsas plásticas, echará sal, que metiera las manos adentro, y que le amarraran, los muñones, y él con las manos adentro, con sal, y tomar ese objeto, lo que fuese, le decía a él, y Leo ya sabía, que era el peluche, si era el único, que tenía de esta niña, lo tomara, y, tratar de buscar un canal, alguna alcantarilla, o algo, y lo botara, y por, en ese caso, había una alcantarilla cerca, como, esta de, de It, y ahí lo tiró para adentro, y después volvió, tuvieron que botar la sal, esa sal que está dentro de las bolsas, dentro del baño, y las bolsas las tuvieron que quemar, eso fue lo que indicó, dijo ya, ahora váyanse para la casa, hagan eso, y mi amigo los va a ayudar, y quedaron más espirituados, de lo que habían llegado, o sea, en primera instancia, llegaron con dudas, sabiendo qué es lo que le pasaba a Leo, y posiblemente, haya tenido una explicación, y salieron del lugar, uno, el doctor, el supuesto doctor, que era brujito, le dijo que, habían hecho un trabajo, muy fuerte hacia Leo, y ahora entienden que, que fue la última parte, que les dijo antes de irse, que esta niña, sus familiares directos, eran brujitos de cauquenes, directos, así onda directos, y ella había heredado, y por lo que pasó, se quiso vengar de este muchacho, y que tenía una voluntad muy fuerte, que con solamente decir que se muera, las personas se morían, y en parte fue eso, más el trabajo que le hicieron, en el peluche, que le colocaron algo líquido, no voy a decir qué cosa, porque, muy asqueroso cuando me lo contó, no es, no es, ni siquiera es lo que ustedes se imaginan, así que le dijo ya, váyanse tranquilos, porque el día de hoy, por varios días, mi amigo va a trabajar, no se asusten, no tengan miedo, porque cuando termine su trabajo, él solito, se va a venir hasta mi casa, y así fue pues, esta, esta pareja, de amigos, en ese momento, se imaginan, se había terminado, estaba con otra niña, terminó, y, su ex pareja, la está, la está ayudando a él, y después, se juntaron nuevamente, hasta se casaron, si tienen hijos ahora, y están más felices, que nunca, se fueron del lugar, más asustados, que ocho, tomaron un colectivo, y se fueron, se fueron para la casa, y, se fueron, se fueron súper inquietos, porque, comentan que se fueron, en el colectivo, que quedan lugares atrás, se subieron los tres, y a los tres abretados, y sigan mirando, como, sentía algo, no, sentía algo, ellos pensaban, que se había ido, ese duende con ellos, pero no sentían nada, pero si se fue con ellos, se fue con ellos, porque, en el momento, cuando se iban, no lo sentían, buenas noches, don Claudio Durán, exactamente, Claudio, exactamente, le acertaste 100%, con ese tipo, de cosas, por eso no lo decía, no lo quería decir, y varias otras cosas, más que hizo en el proceso, con eso se las digo todo, bueno, llegando a la casa, abren la puerta afuera, entraron, la Rafa llamó a su mamá, el hijo quisiera quedar en la casa, porque el leo estaba enfermo, y la mamá como lo conocía, igual estaba enojada, porque había botado a su hija, y bueno, al final se quedó ahí, cuento corto, la Karen Macaya, nos comenta, que es terrible encontrarse, con personas que, con ese nivel de maldad, lo único bueno, de deshacer trabajos así, cuando se está a tiempo, es revertir, es que se devuelve, a quien lo realiza, si pues, efecto rebote, como viene, va, yo digo el efecto, del columpio, como va, vuelve, así que, que tener mucho ojo, con lo que uno piensa, ahora, ya para, para ir más, con el desenlace del tema, cuando llegaron a la casa, ya había llamado, la Rafa a su mamá, le autorizó a quedarse ahí, nada de tonta, se quedó en la pieza del leo, aparte que el leo, hijo único, y el leo tenía, dos camas, entonces, ya para que estamos con cosas, se quedó ahí en la pieza con él, a cuidarlo, yo, yo lo agarraba, al deseo, le decía, oye, ustedes, ustedes se pasan de tonto, y la mamá, a toda conciencia, sabía que decía que era ahí, pero no hicieron nada, ojo, no hicieron nada, me decían que, que, lo tomaban con mucha cota, ya después del momento, Bernabé nos comenta que, él tuvo un compañero, que lo mataron de esa misma manera, la Rosario dice, efecto péndulo, como pecas, págano, dice Verónica, sí pues, así es el tema, por eso que no hay que, no hay que orar bien por miedo, sino que hay que orar bien, porque corresponde, más que nada por eso, ahora, el tema es que, comenta que esa noche, la venidera, y como, tres noches más, sentían que, bueno, primero que se llegaron a la casa, hicieron el asunto de la bolsa, que yo les dije, lo hicieron, pero sentían que algo andaba con ellos, pero miraban y no veían nada, po, en la noche, Leo con la Rafa, menos contidor patudo, insisto, yo le decía, ¿qué onda? ¿fuiste a cuidarlo, o qué? sentían que, algo andaba en la pieza, abría los cajones, el piso era, era de madera, sentía los pasitos, corría para allá, corría para acá, y, toda la noche, como que algo andaba dando vueltas, sentía, bulla, sentía, lamentos, sentía, risas, la mamá, súper asustada, en su pieza, asustada, no durmieron, se escuchaban pasitos con uñas, no me acuerdo ese detalle, no me acuerdo Verónica, pero me imagino que debe ser así, pero sabía que sentía pasitos chiquititos, sentían como que algo peleaba, como que muchas cosas, y lo más extraño, que es la segunda noche, cuando ella, la Rafa, se fue a su casa, y yo solamente leo con su mamá en la casa, el papá, el papá, el papá, el papá fue a comprar cigarros, no, no había participación del padre, todavía andaba comprando cigarros, a ver, eran ellos, y le echaron la culpa al duende, no dice Bernabé, José Nostrosa dice, buenas noches, capitán, y barcasiano, llegué tarde, el saludo desde la Serena, mira, justo estamos hablando de un caso de allá, de la Serena, José, te lo, lo puedes ver de manera diferida mañana, si te recuerdas, no, no creo que lo conozcas al doctor, ese que está más arriba, casi camino a Valle Elqui, mano izquierda al fondo, donde hay unas casas bien bonitas, bueno, ya, claro, están pensando lo que dice Bernabé, echaron la culpa al duende, ahora, el tema que también escuchaban, un pájaro extraño, no sabían lo que era, hasta que, con el tiempo, una vez que escucharon el programa, hacíamos mención, y creo que también lo escucharon cuando mostré el audio, y hicieron cuenta lo que era, sentían el pajarito a las vueltas por el sector, y muy cercano, a la ventana del leo, que fue la segunda noche, y ahí sentía como que algo se apoyaba en la, en la ventana, pero de adentro hacia afuera, y afuera, y estaba el pajarito, daba vueltas, después se iba, cuento corto, pasaron los cuatro días, y fueron horribles, no, no dormían nada, y al quinto día, como que la casa hizo esto, a pesar que la casa igual la sentían, normal, pero, al quinto día, la casa se sintió mucho más, como si hubieran abierto más ventanas, entrara más luz, y dice que era algo increíble, y ahí el leo comenzó a sentirse mejor, le comenzó a ir bien, y cosas por el estilo, entonces, sacando conclusiones, puede ser, lo que me contaba Leo, que claramente, el duende se fue con ellos, se fue a la casa, y hizo un tipo de algo, algo en la casa, o algo se impregnó en la casa, con lo que hizo esta, esta mujer, sí, es conocido, José, bien, no voy a decir la apellida en el nombre, porque ahí, ahí sí que la embarro, y comenta que, claro, todo se alivianó, todo estuvo mejor, y después de que pasó el quinto día, creo que pasó el segundo al tercer día, la Rafa se fue a quedar de nuevo ya, y ahí estuvo hasta el fin de semana, o sea, como que llevó sus cosas, llevó sus maletes, se fue a quedar a la casa, después del quinto día, me comenta que, como que con la Rafa pasó algo, y como que se unieron, y ahí comenzaron a, a rejuntarse nuevamente, exacto Verónica, como dijo el caballero, el doctor, como él no podía hacer el trabajo, mandó a su amigo, que en primera instancia era mascota, que se le habían regalado, y después se convirtió en su amigo, y ese amigo, como era del mismo terreno, de donde había salido este maleficio, pudo ser la contra, mira, yo estoy, solamente estoy hipotetizando, no estoy aseverando nada, ojo, nunca voy a aseverar nada, ni negar nada, no puedo, soy conductor del programa, son relatos, nada más, y algo hizo, y resultó, se salvó, nuestro querido amigo Leo, que no sabía que iba a hablar del programa, el día de hoy, yo le dije que lo iba a hablar el próximo año, debe de estar de muerte, un saludo, un saludo Leo y a la Rafa, si me llegan a ver, aunque no ven el programa por YouTube, siempre lo tratan de escuchar, lo escuchan por online, por www.fmmusic.cl, y comenzó a ir todo bien, de ahí en adelante, y bueno, ya pasó el tiempo, pasó como un mes, y ya estaban juntos uno de estos muchachos, hasta el día de hoy, con dos hijos, que eran tan grandes, porque, de esa, de esa vuelta, como, a los meses, salió, salió una sorpresa, que siempre los molesto, o sea, no estaban, no estaban peleados, y de la nada salió algo, bueno, y ahora ya está grande ya, y a los meses, más o menos, como los dos o tres meses, deciden a ver al caballero, la señora dice, oye, pucha, igual, el caballero tenía razón, a mí me dio miedo, nunca había pasado eso, solamente lo había escuchado, y, pucha, igual la tabla del caballero, se portó un siete, nos cobró repoco, pucha, vamos a darle las gracias, porque ya, todo había mejorado, y igual es increíble esta relación, porque la mamá todavía vive con ellos, con todo, y se llevan súper bien, eso es lo más raro, nunca salieron de ahí, se ponieron a vivir a la casa de la mamá, o sea, por eso le decía que llevo sus cosas de a poco, y decidieron ir a darle las gracias, pues la señora dijo, ya, vamos a llevarle unas cositas, para darle las gracias, así que lo llamó por teléfono, y les pedí una cita, porque el caballero es muy cotizado, o sea, no es que sea bonito, me decía que era un, ya, no entra en detalle tampoco, hasta que sacaron ahí, fueron, y claro, llegó allá, y le dijeron, muchachos, ¿cómo están? ¿cómo les fue? Mi amigo me contó que se murieron, y le contó todo lo que había pasado, sin que él haya ido al lugar, o que le hayan dicho por teléfono, sino que, así que, no, mi amigo, pucha, dijo que peleó por cuatro días, con todo lo que había ido, porque solamente, no solamente dejaron, un, ¿cuánto fue el nombre que me dijo el Leo? Ah, tiene un nombre, tiene un nombre, lo que le hizo esta muchacha, no era un amarre, lo intentó, pero no pudo, le amarró el mono, le amarró el mono, eso fue lo que le dijo, el amarre mono salió difícil, y lo fueron, los familiares de esta cabra, fueron a, a, a hueviar, lo dijo, no, pero mi amigo peleó, hasta que el toque, así que, pucha, todo se acabó, y solamente les informo, que la niña, mmm, no lo está pasando muy bien, y no la va a volver a pasar muy bien, no le puedo dar más detalles, pero, eso pasa por jugar con fuego, dijo, conmigo nadie se mete, y como, mi amigo es de allá, con más ganas lo hicimos, y ahí, ahí se la tiró, por eso que, les dije anteriormente, que había salido una sorpresa, y le dijo, y los felicito a ustedes dos, se les viene un buen camino por delante, con lo que viene en camino, y la mamá casi los mató, dijo, pero cabros de mierda, igual ya estaban grandes ya, pero, cabros de mierda, al final, fue la radio el momento, y ahí se enteró, que estaba pronto, a portas de estar embarazado, cosas de la vida, porque después del quinto día, como que se pusieron cariñosos, como que todo, no sé, fue todo tan extraño, Leo dice que fue todo extraño, pero fue lo más extrañamente lindo, de lo que le pasó, o sea, a pesar de que estuvo a punto de morirse, de todas las cosas que le pasó, y, pasó todo lo contrario, después de lo mal que estaba, pasó algo muy bueno, hasta el día de hoy, e incluso, el, el Leo ahora es, es radio aficionado, por eso que, me dice, pero como yo llegué a la radio, siendo que yo tenía un, una forma de hablar súper, me decía, pero si, oye, si con suerte, decías 22, y yo era súper vergonzoso, ustedes me van a decir, pero como, si, yo tenía mucho pánico escénico, yo, me costaba hablar, me costaba muchas cosas, entonces, me preguntaba, pero como llegaste a la radio, y, y hablábamos, no, yo soy radio aficionado, y me comunico, y te, bacán que traje una radio, pucha, genial, cuando venga la serena, ven a verme, y hablando cosas por el estilo, ahora, a fines de cuenta, eh, el caballero los ayudó, y, no les dijo, no les dijo, que eso era, algo planificado, sino que, como que salió, fue un accidente, y ese accidente, conllevó a, un hijo grande, que tienen ahora, son dos, una hija y un hijo, y están súper bien, nunca han tenido un problema, nunca más subieron de esa niña, porque esa niña vivía en la serena, y vivía, a ver, no sé si ustedes ubican, a ver, está la avenida, la avenida del mar, así se llama la avenida del mar, que va desde el faro, por Coquimbo, por la costa, en una de esas casas, que, que estaban, hacia la ruta 5, como entre la ruta 5, cerca del casino, por ahí, nunca más subieron de ella, nunca más la vieron, nunca más nada, Leo me decía, inclusive, yo creo que hasta se murió, o se fue al sur, o se convirtió en bruja, no sabes, perdió contacto, menos mal, y, me da risa, porque cuando, ese día estábamos hablando, por teléfono, me decía, no, no la he vuelto a ver, nunca más, y se escuchó un puro, un puro, un puro papi, porque la rafa, le mandó un guate por la cabeza, cuando dijo eso, no se te ha quitado lo caliente, me daba risa, cuando conversamos, ahora, cuento, cuento corto, de toda esta situación, claramente, tenemos el actuar, de un ser mitológico, que ellos lo sintieron, nunca lo vieron, ni sombras, ni nada, pero sentían los pasos, sentían la presencia, sentían, esa como tipo pelea, que tenía con algo extraño, y cosas por el estilo, ahora, lo bueno de todo esto, es el desenlace, porque, como que fue todo, en el momento, trabajo, actuar, todo se pacificó, todo entró en calma, salió la sorpresa, con patitas, de esta pareja, en ese tipo de parcela, por ahí, es que yo fui hace muchos años, allá, y me acuerdo de ese sector, él me decía, no, mira, el tramidad de Coquimbo y Serena, te va a ir por la, la avenida del mar, me trataba de contar, yo no, no me acuerdo mucho, hay unos viveros por acá, bueno, vaya a saber si, no, y después me decía, no, igual, con todo el respeto al mundo, lo que están viendo el programa, pero yo, a veces igual, me gusta sacar las palabras de la gente, de lo que me cuenta, y así, me decía, no, es para callado, igual, está rica la pendeja, con todo el respeto al mundo, pero eso es lo que decía él, yo le dije, ya, por eso te pasaron, te pasó lo que te, te pasó, pues bueno, me dijo, no, pero ahora estoy bien con la Rafa, estoy súper contento, le va bien el trabajo, o sea, con decirle que en el trabajo, le dio permiso, o sea, le dio posibilidad hasta comprarse, instalar una tremenda antena, me dice que tiene una tremenda antena, que cubre de Iquique, apuntarén hasta afuera, sacó permiso de radio aficionado, y cosas por el estilo, una pareja ya feliz, pero lo que vivieron en ese momento, lo que les pasó, no lo cuenta dos veces, no lo cuenta, y él, y yo le he preguntado, como para que están, más o menos para saber, y por qué se pelearon, se separaron, y lo más raro, que los dos no se acuerdan, dice, no sé, por qué terminamos, y igual llevaban su tiempo, si se conocían del liceo, dice, no sé, terminamos, sí, terminamos, y no se acuerdan, ninguno de los dos sabe, por qué terminaron, ahora lo que sí agradecen, que están juntos, y están bien, felices, y contentos, por ahí dicen, el duende dejó un regalo, la Karen Macaya nos dice, ah, no, pasa la cigüeña, dejarlo, pasa el duende, no sé, claro, algunos, ustedes pueden pensar, no, que fue el tauco, no, pues si, bueno, son cosas de la vida, si el caballito después les dijo, no se explica por qué pasó eso, quizá, liberación de, le explicaba, liberación de energía, salió todo a flote, realmente tenían que estar juntos, mi amigo me contó lo que, lo que había peleado, porque fue después de, después sacaron cálculo, y claro, fue al tiempo después de, que quedó ella, embarazada, entonces, raro, si cacho por ahí nos dice, sector vega sur, creo que debe ser, no sé, cuenta José Nostroza, no, es que yo no me acuerdo, yo trabajé en la serena mismo, entonces, esas partes yo lo acuerdo, tengo vagos recuerdos, no, no me pidan más, estamos hablando hace cuántos años, que fui para allá, 2004, el que se acuesta con niños, amanece moscado, ah, el padre Olguín, el padre Curanto, bueno, en fin de cuentas, yo creo que, igual se van a enojar conmigo, porque yo le dije, que iba a contar más adelante, le dije, ya, el próximo año, cuento el caso de usted, que lo conté hoy día, no me aguanté, va a estar de muerte, cuando sepan, y me encima dije, los nombres reales, peor, van a querer matar, bueno, pero yo lo hago con cariño, si ellos mismos me dijeron que les gustaba que yo trabajase en radio, que comunicar este tipo de cosas, y quisiera ser como puente, lo que más les gusta a ellos, cuando yo digo, ese puente de unión entre el testigo y el público, ese tan Enrique Malhuenda que te sale eso, bueno, en fin, ¿qué piensan ustedes, queridos vacaciones de todo este tipo de cosas? ¿el mal se manifestará de esa forma? ¿la venganza, el odio, la rabia, la ira, es capaz de causar daño a la gente hasta la muerte? ¿utilizar mancias antiguas que vienen de lugares recónditos? ¿realmente existirán? ¿habrá sido realmente el duende que los ayudó, que los fue a visitar, se fue con ellos? ¿qué creen ustedes? exactamente como nos dice la Verónica, historia increíble, pero con muchos patrones en común, si igual hablamos de los detalles, que su cuaderno, era un cuaderno rojo con líneas blancas, que lo abría, y tenía lleno, puras rayas, y él iba anotando, o sea, rubia, joven, y él iba anotando, pero para todos lados, y sabía todo de antemano, como si tuviese la capacidad de ilucidar su vida, sin conocerlos, sabía todo, absolutamente todo, 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 o sea, no tuve, a ver, como se dice vulgarmente, cuando una persona tiene algún tipo de problemas de este estilo, y va a haber, no sé, un vidente, alguien cree las cartas, se supone que en teoría, en teoría, yo solamente voy a hablar lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, lo que se ha debatido, este tipo, este tipo de personas que tienen ese tipo de cualidades, deben saber, que ustedes van, deben saber su historia, deben saber todo lo que le pasa, porque por algo tienen supuestos, supuestas habilidades, ¿cierto? Pero la gran mayoría te cobra, te tira, palos blancos, te tira ahí unos cortes, a ver si la chunta, lo admito, yo una vez fui a ver uno, y más chanta que, más chanta que billete, tres mil pesos, pero acá, Leo me contaba que no, pues llegó, y sin decir nada, el caballero sabía todo, 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 así, ta, 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 y se le dijo el pan, pan, vino, vino, y cosas que no puedo reproducir, acá, obvio, porque no va al caso, cosas muy, y la Rafa, me voy a contar, Leo, que se enervaba, le daba rabia, y cosas por el estilo, Bernabé dice, sí, lo creo, porque a mi compañero, antes de morir, me lo contó, wow, saludos para Loreto Pérez, ¿cómo estás Loreto, gusto en verte, saludarte, y que estés por acá, esa tremenda historia, sí, no, es tremenda, es tremendo el relato, yo, yo estaba así como, lo cuento, no lo cuento, porque tenía otro caso el día de hoy, pero dije, no, voy a contar de los chiquillos, porque, esto yo lo decidí, ayer, así que, gracias a tío Paolo, porque, yo voy a hablar sobre otra cosa, y justo en ese momento, se miró a la mente los chiquillos, y le dije, duende, como que, duende, chuta, la embarré, bueno, pero, es un caso que a mí me, me entretuvo, y me veo súper raro en cámara, se ve súper rara la cámara acá, hecho de menos la que teníamos este otro lado, la vamos a cambiar, para la otra, pero, es un caso, bien, bien raro, en fin, son situaciones que pasan, ahí, cada uno sabe, creer o no creer, y recuerden, aprovechemos antes de finalizar el programa, si quieren contar algún relato, mandar algún saludo, voy a ver el whatsapp, porque ni siquiera lo he revisado, nada, si quieren comunicarse ahora, para, no sé, mandar un saludo, contar una pequeña experiencia, voy a ver el teléfono, ni siquiera lo he visto, si me ha llegado algo por acá, pues si me han escrito los chiquillos, se están viendo el programa, aunque no creo, debe estar con pena el Leo, porque perdió Chile, porque es más fanático del fútbol, ya, el teléfono es en más 569-7343-5428, ahí está, más 569-7343-5428, para que puedan llamarnos, por llamado de whatsapp, ahora, lo pueden hacer, lo saco al aire, y podemos conversar un tema, para que nos pasemos un poquito de la hora, por el retraso, haber comenzado tarde el programa, así que, bueno, yo por mi parte, ya siendo las 0 horas con 21 minutos, de este viernes 11 de octubre, del año 2024, con un tremendo navegar relacionado a duendes, duendología, mientras tanto, si alguien se trae a llamar, para mandar un whatsapp, les comento, con gran orgullo, con gran felicidad, con mucha humildad, obvio, y gracias a este programa, La Barca Sero Desconocido, les puedo dar a conocer, que dentro de poco, dentro de muy poquito, recuerden que el tiempo pasa muy rápido, se va a efectuar el lanzamiento, del cuarto libro, que vendría a formar parte, de la saga, Una Conversación de Fogata, titulado, A mí también me sucedió, los mejores ratos, los mejores, o la mejor recopilación, de relatos, del programa de La Barca Sero, entre ellos, está el carabinero fantasma de Quintero, está la sorpresa de los ciclistas, está el caso de la, es el caso de la señora Huacola, no sé si ustedes se acuerdan, el de la señora del Valle de Elqui, la de los gigantes, ¿se acuerdan? Ya, la de los niñitos de luces que jugaban en la calle, esa, la higuera y el maizal, del famoso El Escopeta, ¿se acuerdan? y muchos otros casos más, también involucrados, entidades gubernamentales, me refiero a entidades castrense, como el Ejército de Chile, pero casos relacionados a eso, así que, los dejo al tanto, del próximo lanzamiento del libro, vamos a ver cuando lleguen los impresos, para poder ya fijar una fecha, y estar todos invitados, y hacemos un programa especial, de lanzamiento acá, de la barcaza de los desconocidos, y una idea loca que se me ha ocurrido, ahí va a depender del tiempo, ¿por qué? ¿por qué? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Patricio Guzmán! Bienvenido, señor, a la barcaza de los desconocidos, si no me equivoco, tú eres de Colina, bienvenido. Ideas locas que se me ocurren, porque estoy ya en proceso de finalizar, el segundo capítulo del documental, Curacabí, Tierra de Misterios, relacionado al cementerio de Curacabí, y el Cerro de las Brujas, en la cual, igual voy a hacer una declaración, en base a las autoridades, que no dieron permiso, para poder ingresar al cementerio de noche, porque otros canales de televisión, vinieron y dejaron la embarrada, siendo que nosotros lo íbamos a hacer con respeto, y más encima, cerraron las puertas a un curacabinano, me dijeron, no, él, con nombre y apellido, él, no, no estamos hablando del, del consejo, porque ellos sí, me dijeron, sí, al Mario ningún problema, pero una persona, que está ahí todavía, dijo, no, a él no, bueno, vamos a hacer lo posible, para mostrar, el segundo capítulo, con las mejores imágenes, y a la vez también, una tremenda entrevista, a Luis Gúmera, que nos cuenta la historia del cementerio de Curecabin, así que, va a estar, buenísimo, espero sacarlo a fines de mes, el segundo capítulo, eh, qué más me queda, por mencionar, me quedan pocas ediciones de los libros, la actividad del día de mañana, esperando que el clima, ah, nos dé la posibilidad, cerrar los cielos, y podamos estar, en el museo del audio, vamos a estar ahí, con el stand, de ODE Chile, con nuestros trabajos, noche de museos, con entrada gratuita, ubicados, el, a ver, voy a buscar bien la dirección del museo del audio, para dar bien la dirección, está ubicado, en, Los Parronales, parcela 27, Cuyunkabí, Curecabí, museo del audio Curecabí, repito la dirección, si alguien de acá, Curecabí quiere venir, voy a copiar la dirección, y la voy a dejar, en la caja de comentarios, del público que está, en este momento, si es de Curecabí, para que vaya, Los Parronales, parcela 27, Cuyunkabí, si, que falta de respeto, si era para dar a conocer la comuna, si, pues, me dijeron que, no, y gracias a ciertos personajes, que trabajaban en televisión, que, y otros también, de dos canales, que dejaron la embarrada, por reclamos de la gente, nosotros, solamente lo íbamos a hacer con respeto, y si íbamos a formar una tumba, o algo, y hacerla de mi viejo, o sea, yo tenía la autorización, entonces, y solamente, vamos a estar un momento, para dar ese, ese, como ambiente, más que nada, y comprobar que no pasan cosas, dentro del cementerio, esa es la idea, bueno, en fin, bueno, ya que nos llamaron, ya que no mandaron ningún audio, nos comenzamos, a despedir, de esta edición, del programa, La Barcaza de los Desconocidos, el clásico del misterio, en la frecuencia modulada, recuerden, que nos estamos encontrando, más ratito, con el podcast, Legión Oculta, con los jueves de ufología, ya está listo, tengo que, armarlo un poquito, y subirlo a YouTube, con el caso, con dos casos de ufología, uno, que es, el caso, del extraterrestre, que está, enterrado en Aurora, Texas, Nuevo México, Estados Unidos, y el segundo, El Sol que Baila en Fátima, en 1917, uy, me encantó esa parte, porque, de verdad, reuní, la gran mayoría de información escéptica, para poder mostrarle, salió buena, espera su cuarto libro, si, si quieren su cuarto libro, recuerden que dentro de poco, vamos a tener, y el quinto, estamos ya en el 50%, con eso les digo todo, muy buenas historias, buenas noches a todos, los barcasianos, que tengan una excelente noche, agradecido a ustedes, que nos hayan acompañado, en este navegar de la barca, se los conocí, o me despido, de Gabriel Escudero, de Ivalego Valenzuela, Gerardo, Gerardo Vega, Gemama Enríquez, Pablo Enríquez, que estaba por ahí dando vueltas, que no lo alcancé a saludar, porque estaba contando un relato, ya me comprende, me entienden, para Karen Macaya, Verónica FS, Jimena Palma, Fernando Menese, ya lo mencioné, la señora Elizabeth Antivilo, también para Rosario Borges, nuestra querida Contramaestre, espero que se encuentre muy bien, su mamá también, que nos está viendo desde Punta Arenas, Patricio Guzmán, Grim Reaper, desde Sydney, Australia, Mario Holguín, desde el norte, desde la cuarta región de Chile, también teníamos a José Inostrosa, también, muchas gracias por estar en el programa, para Felipe también, Felipe Arragada, desde la Rosa, Reynaldo Uribe, Bernabé Inostrosa, ¿qué más me queda por saludar? Para que no se queden sin su saludo, si alguien me quedó en el tintero, espero que me disculpen, que tengan buenas noches, que descansen, y nos vemos en otra oportunidad, cuando diga, bienvenidos, a la Barcázar o Desconocido, que tengan, muy buenas noches.